¡Suscríbete al canal! ¡No había vivido! ¡Pero ya basta! Alguien que saque a esta mujercita de aquí. Señor cura, por favor, continúe con la ceremonia que la señorita ya se va. ¡Ni se le ocurra tocarle! Usted también lo sabía. Por eso siempre me trató como una basura. Yo no entiendo cómo siendo madre, cómo siendo mujer haya permitido que su hijo me... ¿Cómo lo pudieron permitir? ¿Qué clase de familia son? Bueno, déjame el favor y saca a esta mujer ya de aquí. ¡Sácala! Gabriela, no le hagas caso. Estás respirando por la herida. Por lo menos yo estoy herida. Porque ustedes están muertos en vida. Porque una persona incapaz de entender el dolor, de preferir la mentira antes de la verdad, de salvarse antes de admitir el error, no puede estar viva sino muerta con el alma podrida. Y ahora están aquí celebrando como una familia feliz. Jurando ante Dios. Hipócritas. María Esperanza, yo te juro que te voy a buscar para explicarte. Escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. Rueguele a él que los perdone. Porque conmigo, conmigo no van a tener paz. ¡Manuel! 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 ¡Llama a una ambulancia, apúrese. ¿Qué? ¿Qué hiciste, muchacha? Si pudieras entender lo que significó para mí descubrir todo este horror, todo lo que hizo mi hermano. Si pudieras entender que no se puede vivir así. ¿Vivir? ¿Vivir, Manuel? ¿Tú quieres que te cuente mi historia? Yo crecí en un mundo rudo donde uno sobrevive a la necesidad, a la pobreza. Y mi mamá, sin embargo, me enseñó a soñarme e hizo pensar que yo podía tener un destino diferente. ¿Y lo es? ¿Tú crees que yo no soñé con todo esto, Manuel? ¿Con vestirme de blanco? ¿Con casarme con un hombre que me amara? Por supuesto que lo soñé, Manuel. Pregúntale, Abelica. Hasta nos prometimos que ella iba a ser mi madrina y yo a la suya. Manuel, yo cuando estaba chiquita yo tenía un cuaderno donde yo dibujaba la casita. ¿Tú sabes? Esa casita donde uno pone el arbolito al lado, las nubecitas, el solcito. Manuel, yo soñé con todo eso también. En ese mismo dibujo estaba mi familia, mi esposo, mis hijos, hasta el perrito, Manuel. Y ese dibujo se ha borrado a punta de lágrimas, a punta de rabia. ¿Y por qué a ti no se te cumplió el sueño tenías que acabar con el mío? ¿Qué es esto, María Esperanza? ¿Un ataque de rabia? ¿Un ataque de celos? No, no es un ataque de celos. Llámalo si quieres ataque de dignidad. Y discúlpame, Gabriela, porque tú no tienes la culpa. Tú simplemente eres otra víctima más de los Mastronardi. Gracias. Rafael. Mi mamá, mi mamá ya sabe que estoy preso. Todavía no lo sabe, yo no he querido decirle nada. Pero José, tú viniste a sacarme, ¿verdad? Para eso viniste, ¿verdad? Tú viniste a sacarme. Tu suegra siempre me trató como una basura, como si yo no existiera. Siempre me humilló y me pisoteó porque sabía que su hijito consentido había abusado de mí. Manuel, ¿de qué está hablando? Ahora te presento a Manuel Mastronardi, tu esposa. Él llegó a mi vida ofreciéndome un mundo nuevo. ¿Te acuerdas cuando me trajiste la luz? Pues déjame decirte que eres oscuridad porque eres la desgracia más grande, Manuel. Porque si tu hermano abusó de mí, de mi cuerpo, tú también abusaste de mi alma y tampoco te hiciste responsable. Ya va, yo no estoy entendiendo. ¿Qué acabas de decir tú de Rafael? Tu cuñado, Rafael Mastronardi, me violó. Y ellos lo sabían y no hicieron nada al respecto. Manuel. No hice nada. Lo hice todo con esperanza. Renuncé a ti. Traicioné a mi familia y entregué a mi hermano. Mentira. Ustedes no hicieron nada sino optar por la comodidad del silencio. Porque lo que se callan no estorba. Pero aquí estoy yo para decirles, para gritarles, que no acepto ni una humillación más. No sé si felicitarte por tu boda o decirte que lamento que hayas caído en las manos de los Mastronardi. Bueno, el de que está hablando Mara Esperanza. Dime, respóndame, no te quedes callado. Tranquilízate, Rafael. La única persona que te puede sacar es Balmori, no está ahorita. Entonces llámalo. Llámalo, mueve tus influencias. ¿Para qué tenemos dinero? Yo no puedo soportar estar aquí un minuto más. Eso debiste pensarlo antes de haber ido a casa María Esperanza o antes de caerte tirando en el automercado, Rafael. Estuviste a punto de matar a Manuel. ¿En qué pensabas, ah? ¿Qué te crees tú? Tú ceremoniándome a mí. Mi papá ya se murió hace mucho tiempo. Rafael, Rafael, yo te veo y de verdad... Yo sé, yo sé, Rómulo. Yo sé que yo soy lo peor de la familia. Rómulo, pero yo te prometo que me voy a portar bien. Pero por favor, sácame de aquí. No más estupideces. Sí, Rafael. No más estupideces. Yo te voy a sacar de aquí, Rafael. Pero eso sí, prométeme que la vida va a cambiar. En lo que salga de aquí, nada de la vida de antes. Está bien, está bien, Rómulo. Yo voy a hacer todo lo que tú digas. Pero te lo ruego, sácame de aquí. Sálvame. Rómulo, yo estoy solo. Mi mamá me dejó aquí, encerrado. Y mi... Y mi novia ya no me quiere ver más. Rómulo, tú eres la única persona que me quita. Por favor, sálvame. Sálvame de aquí. Sálvame. ¿Ahora sabes el infierno que vivo? Llevar el mismo apellido de la persona que le destruyó la vida a la mujer que amas. Cecilia. Cecilia, tú no sabías. Las cosas no son como ella dice. ¿Y cómo son entonces? ¿Cómo? Ustedes vinieron a casarse, ¿verdad? ¿Por qué no entramos y hablamos con el cura? No. Cecilia, tú no te das cuenta de lo que acaba de pasar. Esa muchacha no tiene ninguna importancia. ¿Por qué no tiene importancia? Porque Rafa abusó de ella. Rafa le hizo a María Esperanza lo peor que un hombre le puede hacer a una mujer. pero lo que tú estás haciendo aquí hoy es todavía más despreciable. Llevar, por favor. Cecilia, ¿cómo no te puede tocar el dolor de María Esperanza si tú tienes una hija? Yo, yo no sé, yo, yo no, yo no, yo así no me puedo casar. Es más, yo quiero la anulación del matrimonio civil. Yo no quiero nada que tenga que ver con los matronómetros. En este barrio no hay nada para tener un quieto aquí, ¿vale? Hermano, yo necesito los reales, tengo que pagar la carupa, ese tipo es un lambucio. Y ahora más, ¿qué tiene poder? No, chamo, yo te lo dije, que en este barrio todo el mundo es un lambucio. Piensa en algo, chamo, piensa en algo. No, 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 ya va, ya va, ya va. ¿Alzado? Sí, positivo. Vá, cá, vá, cá, vá, cá. Vá, cá, vá, cá, vá, cá, vá, cá. Vá, cá, vá, cá, vá, cá. No me veas, no me veas, no me veas, esto que tiene de aquí, ah, mira para abajo, mira para abajo. No me veas, para esa cartera trabajé yo, ¿qué me importa, acá, qué me importa, está en mi zona? Estás tumbado, chico, párate de aquí. Vamos a ver, que es lo tuyo, ¿qué tiene tú aquí? ¿Qué es esto? Ah, ah, el bille, y ¿no, no lo querías, ah? Muévete. Calle luna, calle sol. Señora Chabela, por qué si usted está embarazada, ¿Por qué no se le nota la barriga? Ay, mi amor, tú vas a seguir preguntándole esa edad. Bueno, Chabela, a ver si le aplica a los muchachos lo de tu embarazo, mi amor, porque es fuerte. ¿Qué pasó? Bueno, nada, mi amor, nada, que fue una falsa alarma. Que no voy a tener bebés, que no estoy en estado. Entonces no voy a tener hermanito. Buena, 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 comadre. Eh, eh, disculpe que entré así como Juancho por su casa, pero... Pero bueno, entonces, ¿cómo están mi mujer y mi cachorrito, ah? Mira lo que traje aquí. Aceite de hígado de bacalao, que esto es buenísimo para mujeres embarazadas y para el cachorrito, ah. ¡Guacatela! ¿Sabías qué, papá? Llévate tu bacalao, porque aquí no hay bebé. Pero, 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 pero... No, vale, que lo que está diciendo es que tire, vale. ¿Es verdad? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? O sea que mis muchachones ya no funcionan contigo. ¿Qué? ¿Sí funcionan con otras? No, pero bueno, no te pongas así, es una forma de decir, pues, como te veo así, pues. ¿Entonces? No, Juancho. No estoy preñada. No, no puedo, no puedo. Demasiada realidad, eso es el para mí, Joconda. Vámonos, sí, por favor, te lo suplico, vámonos. Mira, mira, la gente nos está mirando feo, no me gusta. ¿Cómo quieres que nos vean, Valerico, estos vestidos puestos? Quédate quieto, ya va, déjala ridícula. Mira, ya está Cheo. ¡Cheo! Mira, chapu, moca, que ahí está tu pechuga, guarda tu reality, papá. Una lisa. ¿Qué haces tú aquí, mi amor? ¿Y esta sorpresota? ¿Ah? Bueno, nada, es que Valery y yo nos aburrimos de estar en el matricidio de mi hermano y decidí empujarla para que los conociera. Ella es mi amiga, mi mejor amiga. Y yo soy su mejor amigo, papá, hecho gusto, Valeria. Valery, conmigo, ¿eh? Yo, Joconda, ya vine, ya has conocido a tu desatado. ¿Podemos irnos, por favor? Ya nos vamos. ¿Cómo se van ahí si ni siquiera han llegado? Vamos a dar una vueltica por el barrio, claro, ¿sí? No, 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 no podemos, porque es que Valery no quiere conocer el barrio. Bueno, pero si quieres vamos a dar una vueltica por otro lado, ¿sí? Sí. Como tú quieras, mi hora de arro. Mira, yo tengo una idea. ¿Qué tal si nos vamos para el pool aquí mismo, nos tomamos una cosita y nos conocemos mejor, Valeria? No, 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 yo tengo una mejor idea. Yo conozco un sitio finísimo que sé que les va a encantar. ¿Sí? ¿Quieren? Ah, bueno, si es el plan, pues, venganse para acá, mi amor. Venga, se va, Valeria. Póntase. Valeria. Venga, tu mami. Agárrate duro. No. Ya, 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 no te pongas así, yo sé que, yo sé que a ti te duele, Valeria. ¿Tú crees que a mí no me duele? A mí me duele también. Pero bueno, Valeria, mira, es que se conforme, pues. En otra ocasión será, pues. Si tú quieres lo seguimos intentando, pues. ¿Qué es, guacho? ¿Qué te crees tú que yo ando buscando muchachos? Bueno, vale, yo te lo decía porque, bueno, como, como, como te pones así, pues. Yo lo único que he buscado durante 25 años es que tú te quedes aquí conmigo. Desde que tuvimos a María Efe, yo lo único que he pensado es tener una familia completa. Papá, mamá, hijos, ¿ve? Por eso después vino Chell, Yamilé, Carlito y ahora este bebé que no llegó. Bueno, vale, pero no, 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 no comencé otra vez con ella antes, vale. Es que yo sigo siendo una estúpida. Yo tenía la ilusión que con la llegada de este bebé tú ibas a decidir quedarte conmigo y tus hijos. No, pero bueno, tampoco la cosa es así, Chayela, mira, mira, Chama, mira, mira, mira. Yo tampoco soy tan sinvergüenza ni que esta casa fuera tuya, tengo una casa ajena. Imagínate tú, si yo me quedo nada, la comadre y el compadre me vota, pues tú sabes bien, perfectamente bien que el pecado el tercer día llegue. Ajá, sí, porque nosotros siempre hemos vivido en casa ajena, ¿no? Qué distinto hubiese sido todo si tú hubieses quedado en la casa todo el tiempo. La familia sería otra. Mucho, yo sola no pude cuidar a mi muchacha. Que le pasó lo que le pasó, que todavía hoy sigue viviendo ese infierno. ¿Por qué, chica? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Por qué dices eso? Alfredo atrapó al desgraciado que abusó de María E. Ese hombre está preso. ¿Dónde está ese tipo preso? ¿Cómo tiene que decir dónde está el degenerado ese? ¿Qué hora que vas a hacer, Gabriela? Tantos planes, tanto amor por Manuel, todo un futuro exitoso y llega esa mujer, llega esa verdad. Yo no puedo con eso. Estoy sola. ¿Qué pasó? Ey, ¿qué ocurre aquí? Señorita, a ver. ¿Tú? Sí, yo. Y justamente tú. El novio de María Esperanza. Qué desgraciado. César, yo me enamoré de María Esperanza. Y la verdad es que no me lo esperaba. ¿Tú crees que cuando yo estaba en la universidad yo no tenía esto en mis planes? Una vida a futuro, organizada. Gabriela y yo casándonos. Pero apareció ella. Y apareció Rafael. Y fue un cobarde. Siempre ocultándole cosas en vez de enfrentar la realidad. A lo mejor si yo... Si yo hubiese actuado a tiempo, le hubiera evitado tanto sufrimiento. El que ahora padece es esa. Pero bueno. Ahora simplemente... Ven odio. Por lo menos... Después de todo... Después de todo esto que pasó... No nos vamos a volver a ver. Y de alguna manera eso... Eso va a ser bueno para ella. ¿Y para Gabriel? ¿Qué es lo mejor para ella? Gabriela. Yo no sé... ¿Cómo voy a arreglar esto? César. Si de verdad tienes récord. Bueno, si te sirve de algo... Has batido mi propio récord, amigo. Dos mujeres odiándote a mi mamá. Yo al menos le pongo odiadas a distancia. Todo pasa, mamá. Hasta María Esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás demasiado insólito. Ya está. ¿Quién debería estarme cargando? Para entrar al apartamento en este día debería ser mi esposo. Y no el novio de la mujer que arruinó mi boda. Gabriela. María Esperanza y yo no somos novios. Es más, nunca hemos sido novios. Ella y yo somos vecinos. Siempre hemos sido amigos, ¿sabes? Panas. Pero nunca hemos sido novios. A ver, ¿cómo está tu tobillo? ¿Te duele? Que no me duele en este momento. Miña Gabriela, cuando a María Esperanza le pasó lo que le pasó, hace cuatro años, yo quise hacerme policía para hacerle justicia. Y lo logré, ¿sabes? Tú no tienes idea de lo que significa eso para mí. Debes creer mucho a María Esperanza por hacer algo así. Ella, yo creo que a esto hay que ponerle hielo. Gabriela. Confía en mí. Mira, yo te garantizo que María Esperanza no fue a la iglesia pues con ninguna mala intención de echarte a perder la boda. No. Lo que pasa es que ella ha vivido momentos muy difíciles desde hace cuatro años para acá. Solamente piensa un poco. Se enteró de que Manuel es el hermano del hombre que le destruyó la vida. Y eso le terminó de voltear el mundo, pues. ¿Entiendes? Mira, yo creo que hay que buscar hielo para... Sí, 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 sí. Hasta yo me siento burlada, Alfredo. ¿Cómo pudieron ocultarme el osito de este tiempo? Yo no puedo perdonar eso. Simplemente no puedo. Se acabó. Simplemente... Simplemente fue un sueño. Me enamoré. Me enamoré. Y traté de hacer lo imposible. Ahora solo quiero es simplemente devolverle un poco de tranquilidad pagando lo que le hicieron, César. Perdona que insista, Manuel. Y Gabriela. Le acabas de hacer un escándalo frente a toda su gente. El día de su abogada. Y tú sigues pensando en María Esperanza. Hermano, ¿cuántas veces te lo dije? No te cases, Manuel. No te cases. Pero ¿sabes qué? Es tarde para el reproceso. César. Yo... Yo simplemente me encargaré de resolver lo que tenga que resolver con... con Gabriela. Pero yo no puedo evitarlo, César. No puedo evitar lo que yo tengo aquí adentro. Lo que... Lo que es capaz de mover María Esperanza. Hermano. Pero bueno. Simplemente tengo que resignarme a vivir así. Es mi dolor. A cambio de la paz de María Esperanza. Bélica, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso que te tomaste un poco de pastilla? El médico dice que eran unas pastillas para dormir, pero sí. Tomé unas cuantas de más. Bueno, aprovechando los visitos, va a tirar las piernas. ¿Qué pasó, Bélica? Tú no eres de oír por la derecha. Tú más bien tú me has enseñado que cuando uno se cae, uno se levanta, se limpia el polvo y sigue adelante. Yo no me quería morir. Te lo juro, María Esperanza. Yo solo quería dormir. Olvidar. Olvidar por un ratico. No digas eso, Bélica. No digas eso porque hay que tener los ojos bien abiertos para echar para adelante. Hay que tener los ojos abiertos para ver las piedras que trae el camino. Lo agarraron. Lo agarraron, María E. ¿A tu novio? Ya va. Ya va. Alfredo, esa noche que estaba esperando a tu novio Rafael. Ve, Bélica. Bélica. Es él mismo. Amigo, así es el mismo desgraciado. Es él. Te quieres subir. Esto va a ser un escándalo. Y ya basta. Ángela, ya está bueno. No me hago bien más. Se le ocurre a la mujercita esa abusadora, atrevida, presentarse así en la iglesia. Silvia, por Dios. No te conmueve esa muchacha. El dolor en sus ojos, su resentimiento. Y la pobre Gabriela, que no tenía que enterarse así de la peor verdad de esta familia. Por Dios. Algún día, Ángela. Algún día yo voy a encontrar la manera de callarte la boca para siempre. Porque tú también debes tener tus trapitos sucios bien guardados. Rombro, por Dios. ¿Se puede saber por qué tú me dejaste sola en la iglesia? ¿Para dónde fuiste? Tú no te imaginas lo que pasó ahí. No. La que no suelo imaginar es tú, Cecilia. La policía capturó a Rafael y está preso. La policía capturó a Rafael y está preso. No, tú no sabías nada. María, tanto que trataste de explicarme lo que sentiste aquella noche. Tanto tratar de ponerme en tu lugar. Trataba de imaginarlo. Pero nunca estuve cerca. Hasta noche. Hasta noche que me enteré que el mismo hombre... Ya, ya, Bélica. Ya pasó. Ya pasó. Ese hombre está en la cárcel y va a pagar por lo que hizo. ¿Qué clase de mujer soy yo? ¿Que tú es capaz de enamorarme de un hombre así? Ay, esas manos que me hicieron tan feliz, que me acariciaban. Eran como garras, como manchas, como garras que arrancaban mi fe. La fe que tenía en el amor. No enamoraste mal, Bélica. Y lo peor de todo esto es que el animal ese es hermano de Manuel. Lo sé. Me enteré de todo anoche. Y por eso me juré que más nunca me vuelvo a enamorar. Eso fue lo mismo que dije yo. Y mira lo que me pasó con Manuel. Lo que tenemos que decir, Bélica, ¿eh? Es que la próxima vez que uno abra su corazón, vamos a tratar de saber a quién. ¿Qué? Ay, Dios santo, yo me imagino cómo debe estar Rafael de angustiado. A él no le gusta estar encerrado y tú lo sabes. Ya, por favor, tranquílzate, Cecilia, ¿quieres? Yo a Rafael lo voy a sacar de la cárcel. Sí. Sí. Tú lo vas a sacar de la cárcel, ¿verdad? Claro, tú no me puedes dejar a mí sola en esto. Tú lo vas a sacar porque es tu hijo, ¿verdad, Rómulo? Tú lo acabas de decir. Lo voy a sacar porque no te puedo dejar sola en esto. Rómulo. Cecilia, Cecilia, por favor. Yo quiero que tú, de ahora en adelante, pienses muy bien lo que vas a hacer. Tienes todo mi apoyo incondicional, eso sí. Si Rafael sale de la cárcel, se va directamente a una clínica psiquiátrica en el exterior. ¿Ya puedes acercarme? Sí. ¿Seguro? Sí, tranquilo, que nadie se vuelve inútil por un retorcijón de pie. Sí. Gracias, Alfredo. Ya va, Gabriela. Discúlpame un momento, ¿sí? Sí, seguro. Aló. Pineda, ¿quién es? Es Manuel. ¿Sabes algo de María Esperanza? Pero, hermano, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? Tú y yo no tenemos nada que hablar sobre María Esperanza, sino sobre tu hermano, ¿ok? Y te informo que ya está preso. ¿Lo agarraste? ¿Lo tienes en la comisaría? Sí. Voy por allá. Gabriela. Me voy. ¿Pasó algo? No, 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 nada. Lo que pasa es que tengo que trabajar. Eso es todo. De verdad, espero que te recuperes pronto. Gracias, Alfredo. Gracias por traerme y por todo lo que hiciste por mí hoy. Te confundes las cosas aquí. Eres tú, Cecilia. Yo a Rafael lo voy a sacar de la cárcel porque soy el abogado de la familia. ¿Sí? Lo voy a sacar como lo hice la primera vez, pero no me exijas más. Él necesita un psiquiatra. No tienes por qué ser tan duro conmigo, Rómulo. Rafael es tu hijo, aunque te niegues a reconocerlo. Y tu deber es ayudarlo, no sacarlo de un encierro para meterlo en otro. No seas ilusa, Cecilia. Yo te he amado toda la vida. Yo toda la vida he sido la sombra del italiano. Yo he dejado a mi familia a un lado, pero no te importó, ¿verdad? Te casaste con él sabiendo que te amaba. Y después me mentiste durante años. Rafael será mi hijo porque tú lo dices o porque yo lo engendré. Pero jamás, jamás crecerá en mi corazón, Cecilia. Y no me pidas más. Ay, pero que estén esas caras, ¿vale? Este lugar es finísimo, finísimo. Mi hermano me traía aquí con sus amigos cuando yo era chiquita. Y empezábamos a contar historias de terror. Dicen que aquella energía es demasiado fuerte. Sí, fue bloquea, ¿oíste? Ay, y después yo soy alérgica. Si a ti te gusta, yo me lo vacilo, Mona Lisa. Además, tú estás mejor que rancho de chupeta, ¿vale? Sin coba, yo como que me vengo para acá a vivir. Yo cuando de esta casa lloran las guías demasiado feo. Vámonos, sí. No, vámonos. Aquí en esta casa vivía una pareja de polacos. Ellos vinieron acá escapando de la guerra. El tipo se volvió tan loco por los celos que decidió matarla. ¿Así es que él, amor? Le pone cariño. ¿Ah, sí? Pues resulta que el tipo se volvió loco porque se dio cuenta de que cometió el peor error de su vida. Y se volvió allá. ¿Dónde? Tranquila, Valeria. Venga, sepa acá que si el polaco se aparece, yo le zampo. ¡Ah, tú él también! Porrepa, Ana, ¿no? Debe ser bien feo que después de tanto amor uno pare a loco. Aunque yo ya sea loco por ti. ¡Ah, pero miren quién llegó! El equipo SWAT. No te vas a salir con la tuya, Manuel. Yo voy a salir de aquí porque yo no hice nada malo. Si no, pregúntele a su mujercita. Cállate, cállate, cállate la boca, animal. Cállate, con ella no te metas, ¿ok? Alfredo, te prometí que te lo entregaría y aquí está. Ahora solo dame dos minutos y abre esa reja. Yo lo siento mucho, Manuel, pero no puedo. ¡Por lo que más quieras, Alfredo! Déjame hacer esto. Por María Esperanza, si quieres. Por María Esperanza, por María Esperanza. Qué casualidad, ¿no? Estamos aquí los tres. A lo mejor hay más, ¿no? Porque esa tipa era una zorra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Tú y yo no hemos hablado, pero llegó el momento, ¿no? ¿Y qué pasó aquí, Bélgica? Si hubiera tenido plata, te juro que votó todo. Me compro todo nuevo, hasta otro apartamento, con tal de no recordarlo. Yo no puedo creer que el mismo hombre nos haya hecho tanto daño, Bélgica. Pensar que este apartamento ya era de él. ¿Ves? Todo lo cambié de lugar. Para no acordarme. Para olvidarlo. Es un gusto que te pasara esto, Bélgica. Y es nada comparado con lo que te hizo a ti. Aunque a veces me siento igual. Porque amar como yo lo hice con él, es como firmar un cheque en blanco. Como poner el alma en garantía. ¿Quieres que me quede contigo esta noche, Bélgica? No. Gracias. Prefiero estar sola. Lo entiendo. Mucho cuidado, ¿sí? Voy a estar despierta. Porque te voy a acompañar en tu lucha con Rafael. Lo que te viene en la cárcel con él va a ser bien duro. Lo sabes, ¿verdad? Valeria, vente para acá. Vente para acá, en serio. Mira, yo no te quería decir nada, ¿no? Para no asustarte. Pero es que justamente allá se orcó el polaco. No, no. No me vas a asustar ahorita. No, no lo vas a lograr, para que lo sepas. No, 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 es en serio. ¿Qué? ¿Dónde? La sombra, vale la sombra, mira. Mira, para próximamente vamos algo a tener un del día. Mi amor, en el club donde tú vas, ¿hay cancha? Ay, sí, hay unas canchas finísimas y para todo. Lo único malo es que es como difícil en la playa. ¿Por qué? Mira, yo llevo el balón y el chupeta y tú llevas a tu amiga y esa sonrisota bella. Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ay, 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 el muerto, chamo, el tuerto, el polaco, pues. ¿No? Vámonos, vámonos. Yo cuando me abro un infarto, vale. Vámonos. ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Ahora qué es? ¡Certísimo! Ay, Dios mío, el amor, el amor, el amor, en la fiesta de mi hermano. Ay, no, no, no. Sí, 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 la boda, está bien, está bien. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Mirá. Porque estamos solos. Y yo no te voy a dar a escapar. Nunca, nunca, nunca quiero que no. Nunca pensé en decir esto, Rafael. Pero gracias a Dios mi papá no está entre nosotros. Él te amaba. Él te admiraba. Gracias a Dios no está para ver esta imagen de la que no tengo palabras. ¿A qué viniste? ¿A hacerme sentir culpable? ¿Sabes qué? Yo también te admiraba. Yo quería ser como tú. Un tipo valante, valiente, arriesgado. ¿En qué momento te perdiste? Tú no sabes lo que es vivir bajo esta piel. Nunca pensaste en mi mamá, en la abuela. En que pudo haber venido un infeliz como tú. Hacerle lo mismo a tu hermana. No sabes de lo que hablas. Tú no sabes lo que pasó. No sabes nada. No sé, no sé. No sé. ¿Acaso crees que tienes justificación? Responde, pues. ¡Responde! No lo sé. Pregúntale a Mar Esperanza. ¿Habías visto la cara que puso cuando le dije que tú eras mi hermano? ¿Hasta cuándo vas a hacer daño, ah? Yo vine para que me dieras una razón. Para yo poder entenderte, tú eres una basura. ¡Me das ajo! Ya, 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 ya. Esa no es la solución. Te lo juro, te lo juro por lo más sagrado. Que vas a aprender a ser hombre. Por muy dura que sea la cárcel. Yo mismo me voy a encargar de que pagues. Que me perdone Dios y mi papá. Pero hoy déjate de ser mi hermano. No te pasó nada, ¿verdad? Bueno, mi amor, ¿en dónde estabas? ¿Qué me dejaste con esta angustia? Estaba tratando de poner orden a todo esto, mamá. Estabas en la boda de Manuel, ¿verdad? Pero dime. Mamá, yo no... Yo no quiero seguir viviendo con culpa. Yo no quiero seguir escondiéndome. Yo necesito rehacer mi vida. Pero sintiéndome limpia. Y ahora más que nunca yo... Yo necesito el apoyo de ustedes. ¿Qué pasó con mi papá que lo vi llorando? ¿Quién se murió? Venga acá, ya. Venga. Venga acá. ¿Qué pasa? Tú... Tú eres mi hermana. Y tú mi mamá. Y ustedes son lo que yo más quiero y lo que más necesito en este momento. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi papá? Yamile, viene un momento muy duro y por eso quiero prepararte. ¿Un momento duro? Hace cuatro años... un hombre cometió un delito. Y esta mañana fue preso. Él violó a una muchacha. Y después de tantos años de... de sufrimiento y... y de rabia... por fin se hizo justicia. No, pero... no entiendo. ¿Qué... ¿Qué tiene que ver esa muchacha con nosotros? Es... Esa muchacha, Yamile... Esa muchacha soy yo. ¿Y entonces, Manuel? ¿Qué nos pasó? Perdóname, Gabriel. Que no se trata de un perdón. Y es una cuestión de confianza. ¿Cuántos años estuvimos tú y yo juntos, Manuel? ¿Cuánto dejé... y aposté a ti? ¿Cuántas veces yo me fui de viaje... para demostrarte... que yo creía en ti? ¿En lo que tú y yo éramos? ¿Pero hoy descubrí qué? Que tu familia, que... que todo lo que yo me había imaginado... era un fiasco. ¿Algo... algo feo? Yo no lo sabía, Gabriela. Te lo juro. Tú todavía me conoces... y sabes que no te miento. Yo me enteré... yo me enteré... fue ahora lo... lo que hizo Rafael hace cuatro años. Lo que le hizo a María Esperanza. Cuando... cuando yo me enteré de todo... esto me sobrepasó, Gabriela. Esto... esto ha sido un infierno para mí. Porque... porque era mi hermano. Era ella. Era ella. Era ella, María Esperanza. Era María Esperanza. Manuel... yo no te puedo explicar. Es más, yo no me puedo imaginar... lo que puede sentir ella. Y no sabes, me duele. Debe haber sido duro, pero es que... esto va más allá... de todo eso. ¿Cuánto iba a esperar tú para decírmelo? ¿A la luna de miel? ¿Al año de casados? ¿Cuándo me vas a decir... que tú todavía amas a María Esperanza? Solo mi papá y mi mamá lo sabían. Pero ahora quiero que lo sepa toda la familia. Porque... mi nombre va a estar en boca de mucha gente y... y voy a tener que ir a tribunales... y quizás los entrevisten a ustedes... los interroguen. Yo... yo solo... solo quiero que ese tipo pague por lo que me hizo. Claro, mi amor. Claro que te vamos a apoyar. Vamos a estar ahí. ¿Verdad que sí, mi llame? ¿Verdad que sí? Mira, yo quiero que tú me sigas viendo como... como la misma hermana de siempre. Igual, sin dolor y sin lástima. que yo solo quiero tu apoyo y tu cariño. Mami, ¿ya puedo salir? ¿Ya terminaste de pelear con mi papá? Ya, ¿por qué usted está así triste, llorando? Ven acá, Carlito. ¿Qué? Mamá, ahorita vienen momentos muy duros. Y... y yo ahora más que nunca... los necesito a ustedes. A mi familia. Tranquila que... o sea, yo soy tu pana, te apoyo en lo que sea, pero... no llores, ¿sí? En el barrio... en el barrio... van a decir cosas feas, muy feas de mí. Y yo quiero que te hagas el sordo. Que no le hagas caso a esos comentarios. Eso sí, levanta tu cara. Nunca bajes la mirada, ¿lo entendiste? Sí, sí, tranquila, pero no llores, ¿sí? No llores. Esta es mi familia. Esta. Gracias. Rafael. Rafael. ¿Quién te golpeó así? ¿Quién te hizo eso? Vamos a salir de esto, Rómulo. Ven, muchachos, sal de la celda. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Ya estoy libre. Quien prefiere salvarse antes de asumir un error tiene el alma podrida. ¿Por qué me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime que quieres vida mía ay, ay aquí me tienes sin las rodillas solo pido tu querer quiero contigo envejecer conmigo en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!